Música Vale, pues vamos con la siguiente ubicación del coleguita, del hombre Zeta Estamos en la estación de la reina, así que tenemos que tirar hasta aquí abajito A los límites del reino Entonces, pues cogemos el trenecito, nos deja aquí Vale, yo creo que está bien Nos deja aquí abajo, en la tierra de palacios, y vamos para la izquierda Para arriba, cogemos el tren y ya estamos Yo creo que está bien O, o O a la estación del rey, y tiro a la derecha Lo mismo es Vale, voy a la estación del rey mejor Porque aquí arriba hay una cosa que no he terminado de descubrir Así que, vamos a la estación del rey Venga A la estación del rey Vamos A ver Vámonos Estamos aquí, nos ubicamos Y vamos abajo, a la derecha Vamos Vamos, arañitas Vale, esto sigue sin abrirse Pero para que esto esté sin abrirse Significa que hay una puertecita Que debe de estar cerca Pero no veo nada aquí Que Que me haya dejado sin ver No veo No veo nada sin ver aquí Todo esto está visto, tío No veo nada aquí sin ver No hay suelo que se parta por aquí, ni nada No lo sé Aquí hay una palanca que no Hostia, esa palanca de ahí arriba no será, ¿no? No, eso es para el ascensor Pues no lo sé Aquí hay una puerta que no consigo ver ¿Cómo abrirla? Aquí hay una palanca que no consigo ver de dónde sale No, no lo sé Ni idea, macho Vale Venga, pues seguimos Da igual Ok Ok Ya hacemos otra vez Estos pajaritos son los que me quedan En el vestidario, creo yo A lo mejor tengo que matarlos antes de que salgan Porque se activan muy pronto, tío Venga, vale Lo que hemos dicho Estamos en el límite del reino Y esto está abajo Y a la izquierda Vámonos Vale Está aquí Vámonos Vámonos Por aquí ya Creo que por aquí Por aquí Este que es Aquí arriba hay algo A ver Ah, mira Aquí hay algo que no he visto Ya que estoy aquí Esto se me ha quedado en el tintero Bueno, lo miro ya que estoy aquí Hay quebrar un tipo de regalación ¿Dónde estoy? Todo esto es nuevo, tío Hay que ver los suelos que se puedan romper Mira, aquí hay uno ¿Dónde me has dejado? Es lo mismo, joder ¿Qué sentido tiene esto, tío? Ya flipo Vale Este se me ha quedado en el tintero Joder No creo que haya nada escondido por aquí ¿Dónde estamos? Mira, me he metido el ácido de las lágrimas otra vez ¿Qué es esto, tío? ¿Un? Todo esto es nuevo Todo esto es nuevo ¿Vale? Vale Ya no es nuevo Entrar ¿Cómo? ¿Dónde cojones estoy? Oigo voces ¿Otra vez estás aquí? Puta madre Ah, vale, vale, vale O sea, este es el salto que hay Desde aquí hasta abajo O sea, hay que volver Vale Vale Adiós Vale, pues seguimos No es absur GEORGE Me entiendo que cuando se refresque Y esto me lleva aquí abajo Yo no quiero ir aquí abajo ahora Tengo que volver arriba Vale Bueno, hay que investigar la zona nueva He pillado una laguita Vámonos Corre, corre, corre Vale Bueno, todo echará para una larva Ahora sí, estoy aquí Y bajamos Ok, y ahora aquí Hay una abertura A la izquierda Que debe de estar el coleguita Aquí está Pesado Hola chaval Vale, tenemos al 2 Vale, no deberías fiarte del ojo Que te han dado Confié en tus propios instintos Si tienes buen olfato, usa Y mientras cazas secretos Guárdate de quien se acerque Que te cacen a ti Vale Disculpa Se largó Vale, tenemos el 2 Perfecto Esto lo podemos quitar Vale, pues el 3 El 3 tiene que... Es este, si no me equivoco Está aquí Así que hay que venir a esta estación Si no me equivoco Es la más cercana El pueblo distante Está un poco lejos Está un poco lejos Vale, pueblo distante Bajamos hasta abajo Vale, entonces tengo que ir a... A una estación La estación más próxima la tengo Aquí abajo Ojo, no es que lejos Vale, aquí arriba Vale, eso es lo que yo he mirado Entiendo Que eso se refresca Vale Joder, tío ¿Dónde me queda la estación más cercana, macho? Tengo que subir Y... Venga, pues hay que subir Vamos Son inofensivos Pero... Son tan grandes Que te ocupan toda la puta pantalla Vale Tengo que subir Todo Joder, macho Este es enorme, tío Su puta madre Derecha Para arriba Izquierda Vámonos Venga Vamos Vamos para arriba Vale 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 Vamos Estamos bien Vale A la izquierda ya tengo el chisme Ok Vamos Esto me lleva Vale La ciudad de las lágrimas Está arriba Vale Vamos para la izquierda Y ahorita lo tenemos Venga Tantos recovecos Que tiene El mapita, macho Es Sapson Vale Arriba a la derecha Tengo Sigo sin saber Cómo abrir Esta maldita puerta Mira Mapa actualizado Mapa actualizado Vale Esto es lo que ha abierto ahora Que me faltaba por abrir Ya está Ok Vámonos Vamos a Pueblo distante Que está en el quinto Coño Vamos Ok Ahora lo siguiente Esto no funcionaba Abajo Se me quedó Un bicharraco Creo que era aquí El bicharraco Este grande Que creo que había que venir Con las arañitas Me voy a acercar Creo que estaba ahí abajo Y ahora subo Para arriba Venga Vale Vale Esto me lleva A donde quiero Realmente Pero ya que estoy aquí Voy a echarle una visual No sé si estaba aquí El Hostia Perdón Coño Aquí estaba el bicho Este Míralo Aquí está Se ha ido Un momento Tío Me jodas Se supone Que este tío Tenía que venir aquí Con las arañitas Si Si no me equivoco Pero le he pegado Y al pegarle Ya me ha quedado Con la duda De si Porque aquí no puedo Nada para guardar No Me he quedado Con la duda Bueno Que coñazo De gente Tío Su puta madre Pesa la arañita De los cojones Venga Joder Tía A puta prisa Vamos Vale Vámonos ¿Estamos bien? Hay que subir un poco más Esto no me lleva a la izquierda No A la izquierda No, a la izquierda No quiero ir Pesado Vale Vale Ahora sí Vamos para arriba Ok Estoy en el sitio Sí Ahora Todo para la puta derecha Madre mía Que madre mía Ven aquí Que madre mía Ven aquí Un, dos y tres Ahora aquí Para abajo Me estoy pasando No me estoy equivocando ¿No? Es para abajo Lo que viene Coño Ah, esto ¿Qué es esto? Ah, vale Aquí ya está Tío Porque además Aquí no había Ni mapa ¿No? Vale, vale Me largo de aquí Aquí no pinto nada A su puta madre Pesado Vamos Estoy abajo Sí Un momento Esto se me ha pasado En su momento O Pues solo Vamos a coger Vámonos Vale Muy bien Vale Me encanta Pinchitos Regalitos Vamos Vamos Vale Muy bien Ahora tengo que tirar Para arriba De la izquierda Vamos Vale Vale Yo creo que ya ¿No? Estamos en el sitio Sí Lo pueden poner Un poquito más lejos Si veis que tal A ver Señor Z Andas por aquí Anda mira Quien estaba aquí Gai ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo Z3 Hola Chavalote En cualquier caso Los monstruos No pueden hacer Usos de su riqueza En que la van a estar Sí Una gran generación Como esta Necesita comida Refugio Y juguete Si te quedas algo Para ti Bueno Creo que te lo parece Sí Vale Y este es el área Vale Tenemos Z3 Vale Pues ya tenemos La tercera Vamos por la cuarta La cuarta Está Esta ya la quitamos La cuarta Está aquí Arribita En los Cantillados Aulladores Lo que pasa Que aquí no tengo Estación cerca Creo que aquí hay una Pero no la he descubierto Así que nos toca Venir A la estación Más cercana Que es Sendero verde Y subir Yo creo que no hay Otra manera Ahora mismo Así que vamos A sendero Verde A la estación De sendero verde Nos toca dar Otra vueltecita Y ya que estamos Aquí Eh Aunque claro Los paramos Fúngicos Me queda aquí arriba Y hay otra estación Pero me queda Bastante más lejos Así que vámonos Volvemos Deshacemos Un otro camino No sé si aquí hay un sitio Ah Aquí hay un banquito Voy al banquito Para hacer Para ver si refresco Al enemigo Pues eso Que voy a buscar Un banquito ¿Qué cojones? Vale 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 El banquito está aquí arriba Vale 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 Esa es una zona de farmeo Importante Lo que pasa es que yo Aquí farmeo Yo creo que ya tengo Mucha pasta Tengo que visitar La gordita Vale Ahora aquí A la derecha Debe de estar El banquito A ver si refresco El enemigo ese El enemigo O lo que sea Que es eso Y nos vamos Para La izquierda Vale Yo creo que Todo para la izquierda Bueno Por aquí ¿Hay salida? Sí O no No hay salida Vale Y aquí está todo el pescado vendido Venga Me voy a acercar otra vez Al gilipollas ese Por aquí Para abajo Es una opción A la nada Creo que es más directa Venga Venga Creo que es una opción Más directa Vale Esto me lleva Por allí Y es por el otro lado Vamos Corre 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 Y esto Para la izquierda Perfecto Vamos Ok Seguimos para abajo Sin pinchos Claro Vale Muy bien Vale Ya no bajo Ya tiro para la izquierda Eso es Ok Ok Joder con los putos pinchos Venga Venga Madre mía Vale Vale Es duro este Pero bueno Da pasta Ahora si Vamos Vale Vaya Vaya por Dios Que oportuno Estoy en el sitio Ah pero tengo que subir Me da igual Por aquí Cuidado 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 Como un Gilipollas Su puta madre Venga Va Vamos corriendo Venga Las prisas Tío Son lo peor Las prisas Son lo peor Son lo macho Me encanta Vaya boquetazo Y aquí que hay A todo esto Vaya Que le he dado Joder puta Aquí no habrá nada ¿No? Vamos Ok Vale Los gigantes Estos Los gigantones Estos Hay que pasar De ellos Tío Son muy pesados Vaya Vaya por Dios Vamos Vale 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 No pasa nada Estoy en el sitio Estoy en el sitio Sí Vamos 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 Y este puede llegar por arriba Más cómodo que por Su puta madre ¡Hostias! He ido a darle al puto mapa, tío Y no he visto que me apareció Un cabrón No me lo puedo creer, tío Las putas prisas, tío No me lo puedo creer Venga, 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 venga No me lo puedo creer Vale, ¿dónde cojones estoy? Es por la izquierda, gilipollas Vámonos Vale, venga, va ¿Dónde estamos? Vale, sitio muy grande Enorme, gigante Quieto Vamos bien Vamos bien, sí Y vamos para arriba Vale, ya tenía que haber llegado No, hace Vaya, por Dios ¿Dónde me han puesto las sombritas, picha? ¿Dónde me han puesto las sombritas, picha? ¿Dónde me han puesto las sombritas? ¿Dónde me han puesto la sombrita, macho? Arriba me han puesto las sombritas, picha? ¿Dónde me han puesto las sombritas? ¿Dónde me han puesto las sombritas? Arriba me la han puesto, cojones ¿Dónde me han puesto las sombritas, picha? Es que no está Y debería estar aquí ¿Dónde cojones me la habéis puesto, hijos de perra? Está aquí abajo Pero es que he pasado por ahí en esta Mira, la han puesto La mapa me la han puesto abajo, hijos de perra Venga, va Bueno, no pasa nada Ahora me tiro para abajo Y me acerco a ver Este que creo que había que venir Con Arañitas Y sin pegarle Que la última vez le he pegado y se ha ido Oh, he estado cruciando en el hogar de las tejedoras ¿Verdad, querido? Algo descarado robar este amuleto tan especial Cosas increíbles las de la tarde fabrican en sus telares Historias, escudos, hechizos Mucho de nuestra historia giraba en sus bobinas Tus pequeños amigos ahí son testigos de sus talentos Vale Oh, me disculpo He sentido un temblor más abajo en mi vientre Espera aquí un momento, no te muevas Vale Ya Esto es Pues ya está Este es el enemigo este Gilipollas Un poquito más de lore De conversación con él y se acabó Ahora sí Ya podemos largarnos Hay que subir arriba Al tren Vale De aquí no me deja subir No sé si por aquí Tengo alguna mereda O tengo que dar todo ese rodeo Tengo que dar todo el rodeo, ¿no? Sí No pasa nada Se hace y ya está Vámonos Vámonos No dije nada Vale Ahora sí Para arriba Vámonos Se le da a saltar Hijo de perra Han salido las alitas Y he muerto a la vez Ahora sí, ¿no? Estamos en el sitio Sí Ok Ya podemos subir Estamos, estamos, estamos No, todavía no Ahora sí Venga, va Habemos Y ahora nos vamos a ¿Cómo se llamaba? Almacenes No Espérate Para la más cercana Está en Sendero Verde Está en Sendero Verde No sé si lo llamará Sendero Verde Lo llamará Laguna No sé cómo lo llamará Sendero Verde la llama Ok Vale Sendero Verde Vale Ubiquemos la acción Estamos aquí Tenemos que ir para arriba A los acantilados Aulladores No sé si me queda No sé si me queda aquí Algún hueco Que mirar Yo creo que no Aquí creo que está Todo el pescado vendido Yo creo que sí No sé si queda aquí Algún enemigo Por 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 Para completar su Su bestiario Pero Aquí lo encuentro Cargo Que Hijo de puta Vale Ahora sí Estamos aquí Todo para allá Y estamos en el sitio ¿Cómo me cambian los colores? Vale, para arriba Vale, aquí no me deja subir por arriba todavía Tengo que hacer un pequeño rodillito Me encanta Regalitos Ahora sí Vamos 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 Venga, venga, venga Vale, estamos acantilados Lo siguiente Tirar para arriba Aquí hay un arbolito Pero este arbolito está hecho Ah, no está hecho Ah, no está hecho Bueno, pues ya que está Arbolito al tanto Venga, vámonos Venga, vámonos ¿Qué pasa, hombre? Sales superiores Va, 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 bla, 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 bla Venga, vámonos No sé si me lo habrás repartir más por arriba, pues sí que la repartí, hijo de puta. Madre mía, pues sí que la repartí. Madre mía, tío. Hasta el limite, macho. Del puto mapa. Vale. Te voy a quedar más. Vale. Venga. Vamos. Venga. Venga. Joder, macho. Vale. ¿Listo? No. Vale. ¿Dónde estás, arbolito? Vamos. Aquí estás. Vale. Tierra valdía. Pocos insectos. Ok. Ahora sí. Ubiquemos, ubiquemos. Estamos aquí. Tenemos que subir para arriba. Vale. Aquí se me está pasando alguna estación. Creo que aquí es una estación de ciervo. Pero no la he activado. No sé si la vi en su día y no tenía pasta. Puede ser. Seguimos. Seguimos. Vale. Vamos bien. Sí. O llegué aquí y no podía subir. Vale. Vale. ¿Cómo llego hasta allí? Aquí ya hace corp. La gran mente. Vale. Vale. Yo sé que está allá arriba, pero... no sé cómo llegar hasta ahí. Vale. No me vaciamos. Hay un montículo pero no lo hay. Vale. No. Meすimamente tenemos nuestro capo, está lo que es que vamos allá. Me encuentro aquí. Mire ya sé que es koło, está mi ap работы. Muy grande. Pues tiene que ser por aquí, por el otro lado, picha, porque... ¿Cómo lleva este ahí arriba, joder? No hay más, vale, pues tengo que investigar, porque aquí arriba hay algo, y eso estoy seguro, pero ¿cómo subo? ¿Cómo cojones subo? ¿Ves? Ahí hay algo, tío, y creo que era una estación. ¿Qué va, qué va? No puedo llegar, es imposible. ¿Ves? Me deja en el mismo sitio. Y no hay algo más alto que todo esto. No lo hay, no lo hay. Bueno, pues me da igual. Tiro para abajo, para la seta, que debe de estar por aquí. Un poquito más para allá. Seta más. Al lado del capullín este. A ver. Aquí tenemos al maestro, si no me equivoco. Ah, mira, un banquito. Un banquito. Un banquito, el maestro. Y aquí está, el número 4. Vale, ya está. La cuarta está aquí. Dice lo que subía, llamaban héroe, puede que lo llamen de otra forma, tras pasar un tiempo. Los crímenes, los crímenes y triunfos de nuestros predecesores resuelvan a nuestro alrededor. ¿A que sí? Las cadenas del destino que nos unen. De verdad, quiero romperlas. Y ahora que me dice que disculpa Isabel. Vale, pues ya está. ¿Qué tal? Así que, mi hermano Xeo, te ha enseñado su arte del aguijón, el gran corte. Ha sido muy afortunado por haber dejado este tutelaje. Yo y yo fuimos muy íntimos cuando entrenamos bajo órdenes del gran sábio de los aguijones. Habitual oírle decir que está cansado del arte del aguijón y que quería probar algo nuevo. Me alegra ver que ha cambiado de opinión y que continúa aportando el orgulloso título de maestro de aguijones conmigo. Vale, mi hermano Xeo, ¿cómo te encuentras en ese verde reino de espinas al que llamo su hogar? Pienso que en ti, cada vez que empuño, mi aguijón. Muy bien. ¿Alguna vez celoso que recuerdas los años que pasamos juntos con oro y nuestro maestro? Me gusta pensar que lo haces. Vale, pues... Hacemos un break y seguiremos en el próximo. Este ya lo podemos quitar. Este ya lo podemos quitar. Y habrá que seguir al siguiente y ver cómo coño puedo llegar aquí arriba. Porque de alguna manera tiene que haber. Lo veremos más adelante. Bye, bye. ¡Gracias!